El hospital de Chifa en Gaza City se encuentra saturado de heridos muy graves debido a los ataques criminales de Israel. Muchos niños, muchísima gente joven, mutilada, destrozada, sin tener la atención médica adecuada debido al bloqueo al que es sometido por la entidad ocupante. Ya han muerto más de 400 personas, la mayoría mujeres y niños. Y como podemos ver, los heridos, los casi 2.600 heridos, casi todos mujeres, niños y hombres muy jóvenes, están heridos de gravedad porque las armas que usa Israel son armas letales, que destruyen miembros, hieren gravemente. A los niños, lamentablemente, es a quien más afecta, dada la fragilidad de estos pequeños. Aquí podemos ver el resto de los pacientes. Esta no es una sala que se utilice para esto, pero la unidad de cuidados intensivos está saturada. Gracias. Gracias.